Muy buenos días a todas las noches gente, aquí estamos de nuevo en Diablo 3. Vamos a continuar después de todo lo visto anteriormente, que ya estamos en la expansión de Ripley of Souls. Vamos a lo que nos toca ahora, dice el heraldo. Abandona el enclave de los supervivientes y ve a los altos de Westmarch. Los espíritus desaparecen en Miguiru e Ikura. Maltael lo está secuestrando. ¿A dónde van? Mis poderes no se ven afectados, pero los habitantes de la tierra informen. Están inquietos. Esto es una sensación nueva. Maltael se está llevando a los espíritus a alguna parte, pero no sé dónde. Así que tenemos que investigar eso. Siempre vamos a sacar el ejército. Y nos vamos. ¿Por qué por aquí? Tiene que haber hecho por otro. Bueno, vamos por allá. Vamos a ver, porque fijaos en el anterior vídeo cómo hizo explotar todo esto para llevarse a todas las almas. Recuerda a una tal simpanas. Vale, encuentra la torre de Corleland. Con doncillas de las llamas asesinadas, pero tres como bonus. Mira, ya tenemos una. Let's go. Let's go. ¡Vámonos! Muy rápido, ¿eh? No se nota el equipo, por cierto. No quiero poner por escrito lo que hacen con los cadáveres. No quiero poner por escrito. Let's go. Demasiado repilante. ¡Vámonos! 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 de leches está llevando todas las almas. La verdad es que no recuerdo, me lo he pasado simplemente, Diablo 3 me lo he pasado varias veces, pero la expansión me la he pasado simplemente una vez. Y no recuerdo bien dónde lleva todas estas almas. Así que esto me pilla más o menos de nuevo. Y eso me encanta. Por aquí, o por arriba o por abajo, no sé dónde es. O sea que estoy cerca. Me está esperando el calabaza. No se darán por vestidos. Vamos a quitar algo de esto. ¿Qué pasa? Déjame pasar. Venga, vamos. Hay muy pocos pistos, eh. No me dejes subir rápido. No me dejes subir rápido. Pesados llegadores, tío. A la vuelta por todos. Por el borde. Vamos. Y esto es iluminado. ¡Oh, qué bueno! Basta Siempre viene bien Muy pocos bichos, eh Muy pocos bichos A ver Muy poquitos Aquí está. ¡Oh, encima la otra! El objeto extra ya hemos conreído Préstate Vamos para arriba Corred de Correlant Mata a Urzael ¡Oh, ya me acuerdo de este, tío! Esto es como un cañón, ¿no? Algo así Sí Sí Mi maestro ya ha empezado a trabajar con la piedra No puedes hacer nada Cómo mola Cómo mola Pronto Cómo mola Tampoco 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 de bendiciones. Adiós. Habla con Maltael. Pondré fin a este conflicto. En la muerte hay paz. Que los espíritus te maldigan. Me recuerda todo a World of War. Vamos a ver inteligencia 237. Como que no. Inteligencia 267. Como que si. No. Inteligencia 269. Si. Y esto. 204 como que no. Y esto como que no. Vale. Pues. Let's go. Vuelve al enclave de supervivientes. Necesito regresar. Ha sido rápido. Ha sido rápido esta parte. A ver. Habla con Tirael. A ver. No lo dice. No la piedra Maltael. Y cada segundo es más fuerte. Se nos acaba el tiempo. La extraña mujer que trajiste cree que puede ser de ayuda. Insiste en hablar contigo de inmediato. Vale. Vamos a hablar con ella. Miriam. Buah. La madre. Queremos hablar con ella pero ya. La ropa. Todo fuera. Y esto lo dejamos en el baúl. Como siempre hemos hecho. Y ahí. Bueno. Pues nada. Vamos a hablar con Adria. A ver. Lo creo que nos tiene que decir Adria. Vámonos. La gloriosa. La bendita. No vas a ninguna parte sin mí. ¿Por qué? Alguien tiene que asegurarse de que no mates a Adria antes de averiguar dónde está Maltael. Ven conmigo si quieres. Venga. Pues uno más. Pero Adria pagará por su traición. Porque se va a pagar. Orzael y sus segadores están muertos. Westmarch está a salvo. Y sus habitantes pueden empezar a reconstruirla. Loraz y yo vamos a buscar a Adria, la ciénaga sangrante. Conoce un modo de encontrar a Maltael. Y cuando me lo haya dicho, le daré muerte. Directamente. Vale. Encuentra la entrada. Yo pensaba, yo creía. Me considero un experto en materia de chaparrudos. Esta singular criatura es pequeña y propensa a escapar y desenterrar. En circunstancias normales es temerosa de los humanos. Pero puede resultar muy violenta bajo influencia de objetos mágicos. Los anillos parecen alborotarla especialmente. Son golums. Pequeños, gordos. Vámonos. Mira, ya hemos encontrado. En lo más profundo. Pues tampoco es muy grande esto, eh. ¿Y ahora qué? Esta es la entrada de la tumba. Pero alguien la ha derribado. Adria. Tendremos que encontrar otra forma de llegar a las ruinas. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué viene, Max? ¿Qué parrillo es esto? Me quedan saliendo. No, hombre. No te pares. 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 Esta era una de las entradas de la ciudad. Hay hitos por toda la ciénaga sangrante que nos llevarán a la principal. Para la mayoría, los hitos son inútiles. Pero a un Nefalén como tú, le revelarán el camino correcto. Vámonos. Busca los hitos de Nefalén en la ciénaga sangrante. No puedes oír, Adria. Que nos digan lo que queremos saber antes de... Por supuesto. Bueno. No me das mucha confianza. ¿Qué? Tampoco me la ven. ¿Ojo? ¿Qué pasa? Habla con el investigador. ¿Qué? ¿No estoy muerto? Gracias. Pero te lo advierto. Estos animales portan una enfermedad. Y hay que matarlos antes de que se extienda. Vale, me vendo. Bueno, pues muy bien. Por favor. No, no, no. Vamos por acá. Parece que ya está aquí. Uno de los hitos. 10 hitos para encontrar el paseo. Hay cuatro entradas a la ciudad Nefalén. Y cada una tiene un sigilo. Pero solo uno señala la entrada correcta a la tumba. Cuando actives estas piedras, desaparecerá uno de los sigilos incorrectos. ¿Qué pasa? Mmm, amigo. Entiendo. Entiendo. Vale, me voy a buscar. Me voy a buscar. Vamos a tirar cosas de aquí. Basta. Vamos. vamos vamos a ver si se va saliendo poco a poco se viene cuidado ahi esta otro hito otro hito vale nos falta uno mas esta explota? ah no, pero te has formado o algo lo ha pasado ahi tenemos una bajada y como que no esto es desfrena asi ahi tenemos un hito falta uno mas nos falta un hito mas eh oh lol me encanta y vamos no suficientemente manada al final salieron las manchas de este suceso me dicto profundamente vamos 43 43 no hay otro hito mas hemos encontrado por lo menos una puerta que es este tío que es este tío mola es este el camino correcto? hemos encontrado dos eh pero me lo tiene que encontrar mas arte que irnos directamente a por el toche que es este o el fuego supuestamente me pregunto si esto siempre fue una ciena no hay otra cosa que preguntarte no? estamos rodeados de demonios pero bueno esto será siempre la ciena? esto es ante el acampo? esto que tenemos otra bajada venga por favor mira aquí tenemos otro a ver lo que nos dice cual es vale es este la arriba vamonos ya hacemos claro y asi vamos mas o menos rapidito venga venga ahí esta encuentre las ruinas de corvo he descubierto un escrito antiguo y misterioso en cuyas paginas se narra una historia imposible la historia secreta de una raza llamada Nepale ahí esta en resumidas cuentas y de su civilización en ruinas a lo estes si es cierto como es posible que no quede mas rastro de esos Nepale que un solo re eso esta bien gente además hay que saber la historia de los Nepale mola fueron engendrados con la sangre de la bruja Adria por este motivo vienen al dominio de la magia y canalizan el poder de la sangre y el pueblo Adria eh adria eh jo jo eh no 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 en no que ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí ya! ¡Vamos! ¿Y esto? ¿A quién estoy yo iba, eh? ¿Y esto? Necesito más tiempo. ¡Os atrapieso el corazón! ¡Qué criatura tan monstruosa! ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito más tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube súper rápido aquí! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ahora sí! ¡Un evento! ¡Un evento! ¡Venga, no lo aventamos! ¡Vamos! 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 ¡Ojo ahí, eh! ¡Oh! Anillo. Eso sí lo voy a mirar, ¿ves? Todo lo demás no, pero el anillo este sí lo voy a mirar. Bueno, me encanta. Me voy a mirar el cinturón. El cinturón es 170 de intelecto. No, no. Pues, 10 puntos más. Inteligencia. 196 de inteligencia. 177. 162. Un poquito más. Botas. Botas. No. Esto... 263. Uh. Inteligencia. 163. Está bien. Y... 178. Uh. Está bien. Bueno, píralo mira todo. Venga, vámonos. Vale, pues por aquí no es. Vale, pues vámonos para arriba. Porque por aquí no es. Un segundo, gente. Pues estoy muriéndome de calor. Vale, ya está. Perdón. Vámonos. Mira. Pues por aquí no es. No, por abajo. Entonces. Vamos rápido. Por aquí tampoco es. Qué mierda. Eso no es. Vámonos. Porque por ahí no es. Síguese por aquí. Los espíritus me ayudan. Y sin luchar, eh. 44. He escuchado por ahí una gema. Por ahí. Vamos. Vamos. Por ahí. Vámonos. ¿Vámonos. Vámonos. Vámonos. No, no, no. Supongo que es la runa de Corvus. Rurina de Corvus encontradas. Se ha venido para nada. Supuestamente no ibas a detenerme, pero... ¡Vamos! La muerte a fecha. No, si que tienes estos son la decha. Wow, a ver se siente la madre ahora mismo. La primera vez que llevo tantos eh. A ver que también seguimos eh. 117 eh. Ay no, ay no. No, que lastima. Bien tranquilo. Los espíritus me ayudan. Subimos ya de nivel. Seguimos. Coño. Están aquí ya. Vuestra maldad acabará con vosotros. No estoy listo. No estoy listo. ¿Dónde estás Adrián? No quiero dar mucho más con el gameplay eh. Los espíritus me ayudan. Los espíritus me ayudan. Te quiero encontrar ya. Vamos. Necesito más tiempo. Y la verdad nos quema. ¿Dónde estás tía? No estoy listo. No estoy listo. No voy. No voy. No voy. Me ayudan. Me ayudan. Aquí tampoco es eh. No, no es por aquí no. No es por aquí. O sea que tiene que ser por ahí enfrente eh. Nada, vámonos. Me queda otra. Bueno pues nos encontramos en la entrada al gran salón y ya está. Y lo dejamos por ahí. Vemos lo que sucede. Mira pasta. Perfecto. ¿Por aquí? Un golpe perfecto. Por aquí. ¿Qué es eso? Es una canción ahí en plan Jumanji. La verdad nos quema. ¿Es esto el boss este? Otra. Esta canción siniestra. No, es un super tocho. Necesito más tiempo. Qué grande esto tío. Sigue grande, sí. El más siempre me va a correr entero. Los espíritus me ayudan. Los espíritus me ayudan. Los espíritus me ayudan. Necesito más tiempo. Por favor. Necesito más tiempo. Venga por favor. Os atravieso el corazón. Encuente ya el salón. Este es el gran salón Yeah Veamos donde te escondes Maltaed Adria Los ángeles Nunca nos dejarán vivir Son incapaces de tolerar Nuestro libre albedrío Los demonios por lo menos No son tan intolerantes Las pasa Lily De Diablo 4 ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa? Enfrentamiento Volverá 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 ¡Vamos! Las colas, tío Necesito un maná No te llamo, hombre Nota de Adria Pero porque si no, no hubiéramos jugado al Diablo Vale, pues Ya está, ¿no? Y hemos terminado esta parte A ver lo que nos dice Tirar No, Lorz No, Lorz Pues ya está Habla con Tirar En el enclave de los supervivientes ¿Se la ve ya en la última misión? No creo, ¿no? No soy tan rápido ya que es la última Maltael Maltael está en el Pandemonium Sin duda ha ido a la fortaleza Maltael puede enrocarse en ella indefinidamente Nos obliga a dar el primer paso Pretende esconderse en las sombras como una rata Hasta volverse más poderoso que yo Solo se puede acceder al Pandemonium Por los altos cielos Vamos Hay que volver Puerta al Pandemonium Gente, esto lo veremos en el siguiente vídeo Así que nada Espero que os guste, como siempre digo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao